Quieres es dar tu diamante, pero pareciera que más problemas se te vienen. Que justo ahí se te desvanece tu organización. Que justo en ese momento, la persona en la que más confiabas se desapareció. Que justo en ese momento la familia te da y te dice no te conocemos. ¿O quién será? ¡Ay tía, qué vergüenza! ¿O otra vez con tus cafés? Por eso tú necesitas mantenerte fuerte en DXN. Hoy día, ¿qué estamos haciendo? Estamos volviéndote fuerte. ¿Qué es la universidad? Es el trabajo duro, el trabajo fuerte que estamos haciendo en ti. ¿Te estás dando cuenta o no te estás dando cuenta? Es un trabajo donde estamos haciendo en la señora, por ejemplo, de volverle dura en DXN para que nunca se vaya de ese negocio. ¿Están entendiendo? Si nosotros queremos hablar de promover eventos, vamos a entender. Y la pizadita más me van a ayudar, por favor, a traer. Porque yo soy más de pizarra. ¿Quién se va a hacer diamante con pizarra? Levante la mano. ¿Y los demás? ¿Quién se va a hacer diamante con data? Me puede prestar. ¿Domina bien? ¿Qué cosa? No va a haber data en las reuniones de casa. ¿Qué cosa va a haber? A veces te van a invitar a un evento. ¿Y qué tal si no hay data? Y con ustedes les presentamos a gente estrella internacional. Domina todos los temas. Con ustedes, Zaira Pérez. ¿Y de Zaira, mi presentación, por favor? No hay. Se cortó la luz. Miren, a los diamantes nos toca dar temas, a veces hasta en oscuras. Una vez eso me ha pasado, se ha cortado la luz. Yo digo, ¿tanto he hablado? ¿O es que ya qué pasa? Ya se ha hecho noche. La sala se ha cortado la luz. ¿Y de dónde tenía que dar mi tema? De memoria. Así que, ¿prometen que van a practicar? Sí. Practica, aunque expliquen la tabla de multiplicar uno por uno, uno. ¿Has entendido? Lo que sabes. Pero domina lo que es la pizarra. Entonces, ¿dónde íbamos? Aquí está. Hay dos tipos. Vamos a ver un poquito de que hay dos tipos de eventos. Para promover eventos, tienes que saber que existen dos tipos de eventos. ¿Está bien? Vamos a poner aquí. ¿Qué es promover eventos, primeramente? Edificación de un evento. Anótense porque no hay diapositiva. Edificación de un evento. O también puede ser, abajo pongan, crear la expectativa para un evento. Crear la expectativa para un evento. Muy bien. ¿Han entendido? Sí. Pero, ¿qué es? ¿Qué tipo de eventos? Dos tipos de eventos. Eventos de producción. Aquí, bueno, vamos a poner. Eventos de producción. Y eventos de formación. En DXN no somos buenos vendedores de café. Nunca, 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 nunca puedes decir. Sí, los vendedores de café, los de DXN. En DXN somos buenos compartiendo testimonios reales. Y también somos buenos promoviendo. Un día, este tema te va a dar la independencia financiera. ¿A dónde quería llevar con don Ciprián y doña Nora? De que ellos no necesitan estar aquí para promover, para estar promoviendo el evento. O él les está promocionando, don Ciprián. ¿Sabes qué? El campamento va a cambiar tu vida. ¿Él lo hace? No. ¿Quiénes lo hacen? Sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos? Los diamantes. Nosotros ya asumimos ese asunto. ¿Me estáis entendiendo? Sí. Y el día en que nosotros no estemos, ¿quiénes van a hacerlo con la misma fuerza? O con más fuerza. Los rubis. ¿Dónde están los rubis? Ahí está. Y en el día en que no estén los rubis, ¿quiénes lo van a hacer con fuerza? ¿Dónde están las estrellas? ¿Y dónde está el equipo más importante? Los distribuidores. Levanten la mano. ¡Ese equipo a mí me encanta! ¿Por qué me gusta este equipo? Porque ese equipo de distribuidores son los que, son lo que sostienen. Son la sangre nueva del negocio. Siempre tiene que existir sangre nueva. En tu cuerpo, ¿cómo tiene que coser la sangre? ¿Se estanca o corre? Y uno de los órganos lo filtra y lo va como que de nuevito, lo vuelve nuevito tu sangre. Y nosotros en el negocio necesitamos esas personas en nuestro negocio. O sea, siempre tiene que haber en esto personas nuevas. Incluso tú ya tienes que estar pensando, ¿quién va a estar en la siguiente universidad sentado conmigo? ¿Quién ya tiene una personita para la siguiente universidad? Una persona. ¿Quién ya tiene dos o más de dos? ¿Y los demás qué tienen? A mi esposo. ¿También? A ver, anda, lava tu cerebro. A ver, anda, sentate. Mándale. Si le quieres, realmente le quieres demasiado. ¿De quién su esposo es negativo? ¿Y de los demás? Positivo, ¿no? Uy, chale, les debe mandar. Se lo debe preparar lonchera. Si tienes una persona negativa en casa, ahí está tu primer problema. Idealmente es fatal la bajada de energía con una persona negativa en casa. ¿Sí o no? ¿Pero tú te vas a dejar o tú eres más fuerte? No tú, tus sueños. ¿Quién es más fuerte? ¿Tus sueños o tus problemas? Entonces, por eso nunca vas a, siempre vas a estar aquí, nunca vas a dar un grasa a torcer. En especial en este tipo de promover eventos, yo me doy cuenta que algo sucede en la gente, empieza a hacerlo bien, hacerlo bien. Bien le está yendo ese mes chévere. Sucede un problema, está con 90 puntos, digamos, para cesar. Justo el 28 ha sucedido un problema, no cierra sus puntos y se va de DXN. ¿Les ha pasado? ¿Han tenido distribuidores así? Dale una bofetada. Dile, ¿qué te pasa? Está haciendo bien. Bien, ¿cómo puedes bajar el nivel de tu preparación? ¿Estamos hasta ahí? Sí, realmente necesitas de capacitar. O en cinco años nos quieres estar viendo nosotros, yendo con nuestro auto a cero kilómetros. Por si acaso, yo no voy a tener el mismo. De mí va a ser otro. Yo ya pensé, es de innovar. Mira, ni bien he tenido y he dicho cuál va a ser mi siguiente nivel. ¿Quién quiere tener así? Autos cada cinco años, cambiar. Otro, otro. ¿Y los demás qué quieren? No, uno para toda la vida. No. Las cosas tienen que fluir, tienen que cambiar. Hasta sacos. Tú tienes que ir cambiando. Mira, yo siempre he visto de negro. ¿Qué tal si hoy día he visto de blanco? Mira, yo siempre estoy así. ¿Qué tal si ahora estoy así? Siempre tienes que ir cambiando. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Así que tú necesitas darle un ritmo a tu negocio. ¿Quién le da el ritmo a tu negocio? No es tu patrocinador. ¿Quién le da un ritmo a tu negocio? Nunca esperen que su patrocinador venga y les diga, ¿ya estás llegando, mamita? ¿Mami, ya estás llegando? Cintia, ¿ya has comprado, ya has hecho, no sé, tu entrada del mes, ¿ya has comprado tu evento mensual? No. Ahorita vamos a entender por qué. Pero nunca esperen que alguien haga el negocio por ti. Es como el decirte, ¿ya has vendido las mochilas? Anda, vende. Es como que alguien te impulsaría para hacer tu negocio. Nadie lo va a hacer por ti. Mi amiga vende chorizos en el mercado. Yo no le voy a decir, ¿ya has vendido el chorizo? ¿Cómo? ¿Has comprado? ¿Están vendiendo más barato más allá? Anda. ¿Es así? Sería chistoso. Así de chistosos nos vemos nosotros cuando te impulsamos a ti a que tú te muevas a hacer el negocio. Es como decirte, ya puedes moverte, anda a promocionar tu chorizo. Ya, pues, en la calle va a ser San Juan, ya. Y me manda a vender. ¿Cómo? Si es que me puede decir, ¿qué te importa? ¿O no? A ver, ¿a ti qué te importa? ¿Estaré vendiendo mi chorizo? ¿No estaré vendiendo? ¿Se estará volviendo verde? ¿Qué te importa? ¿Por qué? ¡Es mi negocio! Y de ti, ¿de XN qué es? Entonces, no me interesa. ¿Qué estás haciendo a ti? Lo que me interesa es mantenerme a mí enfocada. Pero, ¿por qué estamos nosotros aquí? Por el amor al prójimo que nosotros tenemos. Realmente nadie se ha preocupado por, a ver, personas de éxito en el XN, los diamantes corona. Yo no creo que a don Jaime Colqué, alguien le haya dicho, don Jaime, ya estás yendo al evento, ya estás haciendo el evento, ya te estás moviendo. No. ¿Por qué esas personas son de tanto éxito? ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto? ¿Quién quiere saberlo? Levanta la mano. ¿Y los demás? ¿De qué está hablando la mamera? No te preocupes. Esos temas lo vas a entender cuando tu mente también esté preparada. Pero yo te digo, ¿por qué nosotros no crecemos como lo han crecido ellos? Porque ellos han sido, han tenido siempre un negocio independiente. Nunca han dependido de alguien más. Que alguien le llame, que alguien le diga, que alguien le diga, ya estás. Y aquí hay muchas personas muy independientes que les felicito. Realmente me saco el superhéroe. Saben trabajar solos. Pero también hay muchos que todavía esperan a que alguien le diga, vayan al desayuno, ven, califican a la cena, califican. Y eso, escuchen bien. Nadie lo va a hacer por ti. Y si alguien lo está haciendo en este momento, alguien se preocupa por ti, es como decir, de verdad, te estás rogando para que tengas éxito. Es loco. Nadie te puede rogar para que tengas éxito. Por eso esto tú tienes que dominar, promover eventos. ¿A qué se refiere entrando en materia? Eventos de producción. Son todos aquellos eventos donde se brinda la oportunidad de negocio en DxN. Abajo. Donde se van despejando dudas acerca del negocio. Y abajo, donde se manda a la acción a los nuevos socios o invitados que llegan al evento. Son todos aquellos eventos donde se da la oportunidad de negocio de DxN. ¿Verdad? Eso les dije al principio. Entonces, lo vamos a catalogar como eventos de producción a los eventos diarios. Lo vamos a catalogar también a los semanales y a los mensuales. Este tipo de eventos, escuchen, tienen que cumplir, cumplen esa función de que lo que tú has conversado en toda tu presentación de uno a uno. A ver, vamos a volver otra vez. En el día. ¿Qué haces en el día? Voy a dialogar con usted. Quiero saber qué haces en el día. ¿Cuál es tu afán de cada día? ¿Quieren saber? Sí. ¿Cuál es tu afán de cada día, señora Ida? ¿Prospecta? Muy bonita. ¿Cuál es tu afán, señorita? Señora. De cada día. La verdad y con honestidad. ¿Han escuchado las de atrás? Yo tampoco. Solamente he entendido llevar a los chicos a la escuela y hacer por redes sociales. Perfecto. Tu afán. Ajá. ¿Pero todo el día andas en trophy? No. Entonces. En se sumen, ¿cuál es tu afán de cada día? Afán. Ahí está. Un fuerte aplauso para todas mis participantes mujeres. Afán. A ver, ahícito ya nos podemos dar cuenta. ¿En cuántos años vas a llegar a tu día, amante? Yo, en simples palabras, yo ya he puesto en mi mente en cuántos años. Ya me doy cuenta. ¿Por qué? Porque con qué afán sales cada día. Si tu afán es cuidar a los niños, cuídales nomás ya todo el día. ¿O no? Sí, vuélvete buena madre, pero excelente, pues así, lava plancha, trapea todo en la mañana y a mediodía, buen almuerzo, sopa, segundo, postreño. Y en la noche, en la tarde, ayúdales a hacer sus tareas, tal vez de multiplicar uno por uno, uno, uno por dos, y sé buena. Y en la noche, ¿qué siempre hay para los papás? Es unión de padres de familia, casi siempre, ya, o si no hay eso, quiero que mi hijo baile en Urcupiña. Hasta eso le cierro. ¿Qué entreno? ¿Qué practica el baile? No sabe, tiene que practicar. ¿En cuánto tiempo tú piensas que una persona así puede llegar a diamante? Digan conmigo, nunca, dos, tres, nunca. ¿Realmente tienes que saber dónde estás? Cuando yo escuché esta maravillosa oportunidad, ¡guau! Así, ¿esto existe? ¿Eh? Si existe, yo quiero para toda mi familia, yo quiero realmente hacer este negocio y realmente si ellos están viajando, yo voy a hacer la siguiente, prometo que voy a hacer la siguiente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay alguien con esa mentalidad? Si hoy día te estoy haciendo desertar de DXN, voy a sentirme feliz, porque realmente dedícate a lo que te tienes que dedicar, si no es DXN. Pero si DXN es para ti, realmente con ese fuego andas en los ojos, tiene el corazón y tal. No andaba gritando, saltando, pero mi emoción ¿dónde estaba? adentro y llega Señora María en taxi, ¿no? Baja ya solita, no, baja con su bebé, así, y así con traje, digamos, con su bebé aquí, pan, pan, con su taco, pan, pan, se para y el taxi está baja, abre su maletera de atrás y le saca una cosa cuadrada y yo, ¿su coche será? ¿qué será? y la María agarra, pan, su coche y pan, se arma y yo, ha hecho magia, ¿qué hay? ¿y saben qué? y el señor dice, le sale 20 polines, su billetera, yo le agarro un cachito a gastar a su bebé, ¿sabes? Vamos, ¿dónde es tu oficina? Y yo, allá, por favor, vamos, llevándole al primer piso de la oficina Nazarena. Y ¿saben qué he dicho yo ese día? Unos hijos, los hijos nunca pueden ser una excusa para decir, yo no puedo hacer el negocio, más bien tienen que ser una compañía. ¿Y sabes qué ha hecho? Llego a la oficina, ha visto, ¿no? A la oficina, a la esquina, ha puesto su carrito, pam, mirando a la pared. Y yo ni siquiera, pues yo le pondría mirando al evento, ¿no? Ya, para que si se despierta, me mire. Pero, mirando a la pared, su carrito, era bien interesante. Yo le estudiaba paso a, paso, mirando a la pared, le hace echar, su bebé no se despertaba, no sé qué le daba, dosis de kokoshi, pero también, y pam, y le hace echarle tapa, muy bien, y aquí da el entrenamiento, una hora, patata, gritando, diéndonos, guau, nunca se despertó ese bebé. Al finalcito, ya estaba terminando, se empieza a despertar, muy bien, que les vaya, muy bien, ya, chao chicos, que les vaya bien, ya, lo desarma su coche, igual, a un toque, se desarmaba el coche, cargado su coche, cargado su hija, chao chicos, que les vaya bien. Ese día, la mejor lección de mi vida. Realmente, aprende a educar a tus hijos, número uno, y número dos, haz que eso sea un motor para hacer tu negocio. De muchos, sus hijos son más grandes. No necesitan hacer eso. ¿Y qué es lo que prefieren? Es que yo necesito hacer esto, yo necesito hacer esto a otro, y de algunos ya son más grandecitos todavía. ¿Cuántos añitos tiene tu hijito? 26 añitos. Es que no le puedo dejar, porque mi casa es peligrosa, y si va a este, y si voy a dejarle, va a estar mal. 26 añitos. Desde los, ¿sabes qué? Desde los nueve añitos, yo he cocinado. ¿Quién ha cocinado desde menor? ¿Y por qué tus hijos no pueden hacerlo? ¿Acaso les crees incapaz? ¿O acaso les falta una mano? Ay, Mabel, vos fácil, puedes juzgar, tan, 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 pero ¿saben qué? Me puedes criticar lo que tú quieres. Yo voy a seguir con el bono que yo gano, yo voy a seguir trabajando con lo que yo estoy trabajando, pero tú te vas a seguir quedando en el mismo nivel. Así que te conviene, ¿qué te conviene? Usar esas cosas a tu favor. Había una señora que vino al campamento en Tarija. Me dice Zubentaki, preocupado, ¿no? A él siempre parece papá. Y me dice, Mabel, mi socia se ha ido rápido el último día. ¿Por qué? Los de la defensoría le han puesto una notificación de abandono de hogar. ¿Qué? ¿Y qué ha pasado? Es que había tenido hijitos de verdad, ella tenía como menuditos, de tres añitos, creo, seis añitos, y le había dejado con no sé quién. Y los vecinos, siempre hay uno, ¿no? Que tiene que cumplir el rol de buen vecino y le ha denunciado y pan, notificado, la señora. Por ir a un, campamento. ¿Qué sería algo para su éxito? ¿Por qué valdría la pena que haya hecho eso? ¿Valdría la pena si la señora se esfuerza y dice, esto es parte del proceso, yo voy a seguir, voy a seguir adelante? Y eso sería genial. ¿Qué sería lo malo? Ay, me han notificado, tengo que ser buena madre, ahora ya nunca más voy a ir a los entrenamientos y me voy a quedar a hacer con mis hijos de XN. Voy a hacer a la mitad, mitad mis hijos y mitad de XN. ¿Qué carácter tú quieres tener? ¿Que sea un motor o que sea una excusa? Tú lo decides porque al final del día no vas a estar conmigo para que yo te ayude a decidir. ¿Quién no va a decidir? Por eso decídete por hacer las cosas bien. Decídete porque esos niños van a... ¿Qué van a hacer? Van a crecer, no se van a mantener en esa edad y en cinco años más te van a venir a recriminar y a decir mami, ¿tú no has podido? Si hasta la señora mogollinchera de la esquina ha podido y es diamante y vos no has podido. Es que por ti, hijito. Escuchen la respuesta, ¿no? Por ti, hijito. Es que tú eras mi motobor. Yo quería compartir más tiempo contigo. A ver, mami, andate ahora, yo quiero celular, quiero ropa, quiero computadora y en un futuro ¿qué habrá? ¿O no? Sí. ¿Y vos vas a decir? Perdí mi tiempo. Era que en ese momento que la gente me está diciendo tanta cosa. Cuando hay tribulación, cuando hay así problemas, es porque estás queriendo avanzar. Cuando no hay nada, es porque no estás avanzando. Otra vez, cuando hay problemas, anótense, tal vez vas a decapacitar en tu casa y ahorita no me estás entendiendo. Cuando hay problemas, es porque estás avanzando. Cuando no sucede nada, muchos me miran como que nunca tuvieran problemas. No te preocupes. Cuando no hay problemas, quiere decir que estás ahí, en modo avance. Así que ya no nos vamos a salir del, cuando no hay nada, ahí al ladito, anótalo, cuando no hay nada, quiere decir que nada está pasando. Si tú quieres una vida sin problemas, nada va a pasar. Eso se puede. ¿Cuál es la mentalidad de un empleado? En el cuadrante, ¿cuál es la mentalidad de un empleado? Que no quiere que nada pase. Problemas, no, nos asiesgaremos a hacer un negocio propio. ¿Sabían que hay empleados que les da cucu hacer un negocio? Les da pavor, les da temor, les puede dar pesadilla. ¿En serio? ¿Y si vendemos dulces? ¿Qué te parece? De China está llegando dulces baratos. Cuesta 10 centavos, nosotros podemos vender un peso, ganamos 10 veces más. ¿Qué cosa? No, vender dulces, ¿qué te pasa? Yo estoy en el banco, o sea, no. Pero detrás del miedo está la pobreza. Por eso tú tienes que ser un, ellos, a mí me caen bien ellos, pero no, no quiero estar ahí. Pero me caen bien los autoempleados porque por lo menos se han arriesgado. Pero ¿sabes qué? El empleado no siempre vive por algo seguro. Yo me quiero escapar de las personas que quieren seguro. Seguro. No, no es seguro. En DXN nunca es seguro. En DXN es arriesgar, arriesgar, y arriesgar y arriesgar. ¿Cuándo va a ser seguro? De doble diamante para arriba. Ahí vas a, tus monos, seguro que vas a tener increíbles monos. De 10 mil para arriba por lo menos. ¡Por lo menos! ¿Pero te sirve? Por lo menos llegan a la mitad. ¿Te sirve? Sí. Por eso tú no obtengas esta mentalidad de mediocridad. ¿Me están entendiendo? Mentalidad de, ni siquiera de esto. Mentalidad de dueño de empresa. Y en un futuro, inversionista. ¿Existen DXN? ¿Quiénes son inversionistas? Hay, hay inversionistas aquí en DXN. Aquí ya compraron sus acciones. Pero también, si tú no sabes de la ecuación, no te preocupes. Para de sufrir, vas a entender en el proceso, pero presta atención. Así que, pequeñas deflexiones. Espero que las madres hayan decapacitado, ¿no? Y si no has decapacitado, en un momento tienes que hacerlo de tu vida. Los años pasan hasta de ti también. Los años van a pasar. Los, ¿qué se llama? Tus canas también van a empezar a salir. En tu vejez, ¿no te gustaría contratarte una enfermera que te atienda? Ahí está. No vas a necesitar a tus hijos. ¿Sabían que llegamos a la vejez, no? Cuidadito, las jovencitas me están mirando zaro, ¿vejez? ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo? Dice, presta en persona. ¿En cuánto tiempo me llegará eso? Es pronto. Es rápido. Por eso dice, en la Biblia, trabaja en tu juventud, trabaja en tu juventud para disfrutar en tu vejez. O sea, es, es algo bíblico, chicos. Tienen que trabajar en esta edad. Así que, ¿en qué voy a trabajar? Vuelvenme experta, moviendo puntos, en el día, ¿mi preocupación qué es? Aquí la vamos a poner, 80% patrocinio y 20% ventas. Porque voy a vender al principio, ¿sí o sí? Si no, no hay plata. Y si no hay plata, ¿qué cosa no hay? No hay vida. Tiene que haber plata. Pero yo entré a la DxN para no vender, pero vamos a vender, ¿qué cosa? Sueños, ideas, eventos, vamos a hacer entender un concepto. Entonces, 80%, 20%. Entonces, en este 80%, para que te va a ayudar a tu patrocinio es enviar a la gente aquí. ¿Por qué se han creado eventos? Para que tú sientas el trabajo ligero y no lo sientas cansador. Dice, ¿qué tal si tú, escúchenme bien, a ver, una Alejandra, no sé si ella Alejandra por aquí. Alejandra quiere empezar a hacer su negocio y tiene tres contactos buenos. Una tía, prima y hermana. ¿Me está entendiendo? ¿Qué tal si ella le quiere, la Alejandra les quiere guiar bien? Escuchen. Lunes le va a ayudar a la prima. Martes le va a ayudar a la tía. Miércoles le va a ayudar a la hermana. Y jueves va a seguir trabajando ella. ¿Puede, puede abarcar su equipo? Puede. ¿Pero qué tal cuando esta persona diga, no, yo no quiero solamente un día, yo quiero, tengo tres personas más. ¿Me puedes ayudar? Entonces, Alejandra puede decir, sí, tengo a ver jueves, viernes, sábado y domingo a las tres. Pero ella igual tiene más personas. Así que ella dice, Alejandra, ya van a estar en problemas y va a decir, ¿y ahora cuándo le voy a ayudar a ella? Y a ella también le quiere ayudar. Y ella también me dice, yo igual quiero ser diamante igual que tú. ¿Y ahora qué voy a hacer con estos tres? Entonces, los voy a enviar ¿dónde? ¿Eventos? Ahí les voy a enviar. Yo soy Alejandra. Entonces, yo voy a decirles, muy bien, esta tarde nos vemos a las cinco y media y vamos a conocer la oficina central de DXM. Yo le he prospectado ahí en mi casa, le he prospectado ahí a ver, ¿dónde más? A ver, ya que estamos modo colegio, en el colegio y en el mercado. ¿Me están entendiendo? Tres lugares diferentes. Pero nos vamos a encontrar en un solo lugar que se llama Seminario Diario. ¿Por qué? ¿Qué van a dar ahí? Vamos a oportunidad, hemos dicho, ¿verdad? La oportunidad de negocio. Entonces, de ellas tres que han traído sus tres, me van a decir, algunas yo quiero y algunas también me van a decir, hasta otra oportunidad, en otra. Ya, no pasa nada. No lloremos por los que no quieren, más bien trataremos bien a los que quieran. Entonces, ¿estos qué quieren? Yo les voy a citar. Entonces, ¿queremos algo más fuerte? Sí. ¿Algo donde se va a dar un testimonio de un diamante que está teniendo resultados? Sí. ¿Dónde le envío? Semanal. ¿Cómo puedes promover un evento semanal? Es tan increíble. ¿Dónde vas a...? Realmente, el semanal se puede promover de esta manera. El único día donde vas a escuchar DXN por completo es el día sábado. Ahí está. Ya lo has dicho todo. Me has dicho que quieres más información, ¿verdad? Porque hay algunos que tú les dices, ¿quieres producto o quieres más información? ¿Y qué te dicen los muy sinvergüenza? ¿Qué te dicen? Más información, como si fueran científicos. ¿Cómo más información y que fuera...? Ya, si me dicen más información, Muy bien. Este día es el día donde se dan información. Y le miras, ¡ah! ¿El sábado? Sí, el sábado. Y te dice, y tiene, los que saben de eventos, ¿qué te dicen? ¿Tiene algún costo? O no les preguntan, a mí me han preguntado, muchos. ¿Tiene algún costo? Y tú le dices, ¿sabes qué? Por ese día es libre. Lo único que necesitas hacer es tomar la decisión ese día. No me digas ahorita porque yo sé que sigues pensando dónde estás tomando. Pero ese día, ven, si realmente como me dices, o sea, hazle comprometer. Como tú me dices que te interesa, entonces vas a estar. Porque al que le interesa, pero al que no le interesa, busca excusas. Y te dice, ese día, ese día no puedo. O ese día, ese día voy a natación. Ese día voy a mil cosas te van a decir. Entonces tú le dices simplemente, entonces no creo que te interese, ¿verdad? Sé sincero. Y no es malo. Dile, entonces no te interesa, ¿verdad el negocio? No, de verdad me interesa. Entonces si te interesa, ya estoy volviendo a abrir brecha. Entonces si realmente te interesa, ese día. Pero no puedo los sábados. Entonces, ¿qué día puedes? ¿Lunes? ¿Lunes está bien? Sí. Entonces el lunes nos vemos. Cinco y media empieza, que te vaya muy bien. Chao. Y no le molesto hasta el día que llegue. O si tú le conoces a tu prospecto, a veces la gente se olvida. Un día antes le puedes hacer el seguimiento. Pero me han entendido la importancia del día sábado. Sí. Por eso el día sábado, yo me puedo acordar de algo. Casi siempre yo era la primera en llegar. Ahorita recién me doy cuenta de eso. No sé qué era mi emoción muy fuerte. O vivía cerca del centro de servicio. Porque aquí muchos viven cerca. Se pueden venir a pie. Yo igual, del anterior centro de servicio, yo vivía cerca. Y me iba a pie. Y a veces en taxi. ¿Cómo es, no? Ay, no. No me gustaba gastar plata, creo. Pero me iba en taxi cuando estaba llegando tarde. Pero me ponía mi mejor ropa. Mi mejor ropa. ¿Por qué? Porque mis invitados llegan y nunca me han visto en la semana, tal vez así con tacos, nada. Pero a veces así te miran. Así. Y miran a los demás. ¿Pero venir con traje? Y vos le dices, no te preocupes. No, vos puedes venir normal. Y a veces hasta esa es prospección. Bueno, yo igual quisiera usar ese traje. Ah, ¿quieres usar? Bueno. Pero también la gente a veces ni se da cuenta, ¿no? Hay algunos que, a ver, ¿dónde es la cosa ya? El punto se sienta y escucha. Entonces, los semanales son sumamente importantes. ¿Quién lo hace importante? Toca tu pecho. Tú. Tú lo haces importante. Tú le das el valor al evento. Cuando tú dices a tu equipo, tenemos que estar, es que tenemos que estar. Hay personas, ¿no? Que les dicen a sus socios, ya, esta tarde nos vemos, ya. Y en la tarde, no está. ¿Duele o no duele? Duele. Pero cuando pasa eso, también te tienes que poner a pensar algo. Ah, él no está creciendo. Yo estoy creciendo. Y yo lo voy a hacer. Este quien esté, o haya quien haya. Pero siempre preocúpate de qué. De enviar a tu gente. A este o a este. ¿Por qué? Porque estos dos, ¿dónde van a enfocar? ¿Qué es el mensual? Ay, el mensual. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el evento mensual! ¡Eso no es! ¡Es! El mensual ya es para patentar a tu equipo. Puedes escribirlo. El evento mensual es para patentar a mi equipo. ¿Qué es patentar? Es como al decir, al de, a ver, al que es del bílter le voy a querer llevar a la aurora. O al que es del tigre le voy a llevar al bolívar, en la paz. ¿Se puede o no se puede? Me va a querer linchar, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? Yo soy del tigre. Aunque haya perdido mil veces, pero sigue siendo. O aunque haya ganado. ¿Han entendido? Eso es patentar. Está patentado. El patentado no lo va a dudar. No va a dudar que es de DXN. En la calle le van a decir, pero hay hartas empresas. No, para mí es DXN. Anda a buscar más personas. Yo soy de aquí. El patentado va a tener identidad con DXN. 100% DXN. Por más de que en mi, en mi, no esté tomando mi café en la calle, por más de que no esté con mi termo en la calle, la gente me tiene que mirar. Huele a café, no sé, algo, ¿sabes? ¿Por qué? Estoy patentada, identificada con DXN. ¿Están entendiendo? Como los testigos de Jehová. Tú los ves en la calle, ¿no? Y ya dices, ellos son testigos. Igualito nos tienen que ver a los de DXN. Mira, ella es de DXN. ¿Por qué? No sé, algo le pasa, pero es de DXN. ¿Están entendiendo? Sí. No, la más chismosa, Uy, ella es de DXN. O la más peleadora de la cancha, ¿no? Uy, mira esa señora, si seguro es de DXN. Eso no. Sino que digan, la Uya, la mejor vecina de la junta vecinal, la que paga al día sus putas, no sé, algo. Sea diferente en algo. Entonces, en el mensual, vas a edificar, ¿cómo? Escuchen, porque vamos a hacer prácticas, yo tengo tiempo. Vamos a hacer prácticas de edificación, y quien sea va a salir a edificar. Por eso les estoy dando características de cada evento, pero tú no estás anotando, así que anótate. ¿Qué tal si te toca a ti? Ya, quiero que edifiques un semanal. Pasa el frente, ¿cómo vas a edificar un semanal? Tienes que saber. Así que, pero yo ya estoy en el mensual, ya he pasado esos puntos. Así que, acuérdate. ¿Qué es el mensual? El mensual lo puedes edificar, ¿de qué manera? A ver, allá. En estos días, el evento mensual, ¿le puedes decir evento mensual, escuela de negocios? Lo que entienda. Van a estar más de 250 personas reunidas en un salón. En un salón. Puedes decir cantidad. Puedes decir. Igual en los campamentos puedes decir. Puedes decir, ¿qué más? ¿Qué va a sentir esa persona? Y ahí vas a ver la verdadera oportunidad de XM. Ah, ¿y vos me has dado la falsa? Ya, no. No, vas a ver la verdadera oportunidad que esto hay dentro de este negocio. Si yo estoy aquí, es por algo. Dale esa seguridad. No estoy aquí para perder mi tiempo, nada. Yo estoy aquí para trabajar, para hacer las cosas bien. Habla con seguridad. Como que lo estuvieras viviendo. No como decir, hay personas que van a venir, hay personas que tienen resultados. Hasta con su auto van a venir. ¿Ves? Hasta eso podrías decir. En este evento del mes llegan los que se han comprado su auto, 0,000, otras con de XM. Y nos vamos a parar en el garaje solamente para verles entrar. ¿Alguien de ustedes ha vendido ese sueño en el evento mensal? A sus socios levanten la mano. ¿Seguros? ¿Se han sacado foto con los autos? No. ¿Sabes qué? Tú no edificas. ¿Por qué no crees con de XM? Es que en vez de hablar bien de la gente, hablas mal. Es que de XM es personas hablando bien de otras personas. No te cae, es la peor, pero ¿sabes qué? Con ella siempre vas a crecer. Y un día con ella tal vez vas a compartir habitación en un TCI con la que no te cae, con la que te ha quitado un cliente, con la que te ha hecho denegar, o tu prospecto, tú le estabas hablando bien, a ti te ha dicho que no, pero a la otra persona le ha dicho que sí. ¡Pasa! Tranquilo. ¿Acaso las personas se están terminando? No se están terminando. Y si algún día te llega a pasar eso, tranquilo, pues di, ¿por qué a mí siempre no me está diciendo que no la gente? O sea, algo tengo que estudiarme, más seguridad, más imagen, más, no sé, tengo que hablar diferente, como el Yasmany, tengo que hablar como el Brian, como el Enzique, como ¿quién tengo que hablar? ¿Por qué la gente no me cree? Como señora Nora, ¿qué tal hablar como la señora Nora? ¡Ay, no! ¿Qué tal dar la oportunidad como esa señora lo hace? Yo me sentaba a su ladito, para escuchar. Igualito que doña Nora voy a hacer. Y me he copiado todo. ¡Todito! Así, todo. No me ha salido. A ella le decían que sí, pero a mí me decían que no. Y yo decía, yo soy el problema. Ya, ya, victimitis, ¿no? Como siempre. Pero no, no me va a salir nunca. ¿Por qué? Porque yo soy yo, y tú eres tú. Por eso mismo, edifica bien tu evento. ¿Qué más podemos edificar en la escuela de negocios? Es un evento que, es una persona con mayor experiencia y mayor nivel que yo tengo. Yo soy agente estrella. ¿Quiénes son estrellas, han dicho? Eso dile. Yo estoy en el primer nivel, pero me faltan tantos, y esta persona ya está más, 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 más podemos decir. Y solamente tienes que estar, porque tú me has dicho que te interesa. Así que, vamos a estar nueve. Y si te dice que, si no vas a estar, dime, pero dime, para que no cuente contigo. Y si vas a estar, dime, para que yo también ya cuente contigo. Y ese día, nos encontremos. Incluso, hay gente que te hace el cierre, ellos te dicen, ¿ya qué hora hay que estar? ¿Cómo hay que estar? Pero tú ya teniendo la experiencia de que muchos solamente te hablan y no lo hacen, ¿les ha pasado? Entonces tú dile, o eres un charlatán. Así les decía a mi patrocinadora, yo igualito quería decir, no me salía. Pero ella les decía, o es que eres un hablador. Oye, grave, pues a los varones les latigueaba, con las palabras, les sopapeaba con las palabras. En serio, señora Nora, ucha, de mucho carácter. A los varones les decían, ¿tienes palabra de hombre? Sí. ¿Vas a estar? Sí. Y los caballeros, solamente por su palabra de hombre, por cumplir la palabra de hombre, venían. En serio, o se compraban paquete. En serio. Y a las mujeres, ¿y vos tienes palabra de mujer? Sí. Ya, te quiero ver. Chao. Así. Nunca le he visto así, vas a venir pues así, como nosotros, muy perseguidores, muy acosadores. Vamos a decirle, ella puede llegar. No. Ay, ya no. Pero a ella, ¿cómo le han llevado a su primer evento? Les ha contado. ¿Se acuerdan? Ha venido a una universidad y ella les ha contado cómo le ha venido a llevar la primera persona que le llevó a una empresa de redes de mercadeo. ¿Le ha venido a llevar desde dónde? ¿Le ha venido a recoger? Hasta su puesto. Y la segunda persona, hasta su caso. O sea, le ha ido a recoger. O sea, ¿a qué punto, no? No te digo que vos vayas a recoger, pero solamente te digo, si tú sabes dar las buenas indicaciones a la gente y sabes guiarle bien, la gente va a llegar solita con sus pies. ¿Han tenido ese caso? Sí. Incluso solitos vienen aquí con su carnet. ¡Inscríbeme! Así. Pero para llegar a eso, necesitas mucha dosis de esto. Mucho. ¿Cuánto tiempo? Mucho. Lo que tú necesites. Algunos ya el primer año lo dominan. Hay una señorita que va a cesar su diamante más antes que yo. En estas semanas o en estos meses va a cesar. En estos meses, no semanas, meses. Pero tampoco le quiero apresurar, porque es su tiempo. Pero va a cesar su diamante en menos tiempo que yo lo he hecho. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Qué hace esta señorita? Y la estudié. Y la he estudiado y he llegado a la conclusión de que ella, sí aprovecha muy bien esto. Ella me pide a mí siempre entradas del campamento. Ella me dice, a ver, dame cinco entradas, por favor, primero. Ahora dame cinco entradas más. Hasta ahorita ya le he dado como unas siete entradas, ocho entradas del campamento. Ya lo ha movido todito, ya tiene el dueño. Solamente falta que me complete de dos y le voy a volver a dar otras cinco entradas. Tiene 24 años, 25 años. Esa chica. Es mi menor. ¿Y saben qué? Lo maneja tan bien. Y cuando yo le escucho dar la oportunidad, yo digo, ¿de dónde tiene tanta madurez? Y yo no. Y a mí me faltaba, a su edad, a su edad a mí me faltaba ese conocimiento. Pero ¿sabes qué es? Que ella sí se lo ha tomado en serio. Su negocio. No importa la edad que tengas. Porque a la edad que tienes, tal vez no te lo tomas en serio tu negocio. Como yo, ¿no? A su edad yo no lo tomaba en serio. Yo pensaba, ah, va a haber más oportunidades para mí. Tal vez, no sé. Pero ella, menor que yo, pucha, no, serio. Así, destraza, su equipo, fa. O sea, yo le he visto hacer bien el trabajo. O sea, yo le he visto hacer bien el trabajo. Y por eso digo, que, no le digo nada. Nunca le he dicho, vení, sentate, hablaremos de tu negocio. Nunca. Solamente hablamos de otras cosas. Pero, el negocio, ella lo sabe manejar bien. Porque se sabe manejar sus diarios. Aunque esto siempre le ha costado. Diarios. Tienes que estar. A veces por obligación. A veces yo también era bien fregada. Yo llego primero, ¿para qué? Sondear la sala. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Hola. ¿Dónde estás? A ver, estoy sencillo. Cuidando a mis perritos. Hoy día me toca darles comida. ¿Sabías que es más importante de tu negocio que esto? Sí. Rápido. Nos vemos aquí. Hola. ¿Dónde estás? Y cada persona te da una excusa diferente. Por eso yo digo, no están seguros de sus sueños. Pero los que sí están, no necesitas llamar. ¿Estás entendiendo? Sí. En cada entrenamiento, hazte una lista con cuánta gente está haciendo. Ahorita, hazte una lista con cuántos estás para la escuela de negocio. Ahorita, ahorita, ahorita. Hagan, ¿con cuántos vas a estar en la escuela de negocio? Tu nombre primero, ¿no? Porque tú eres la primera que tiene que estar. Mabel Mendoza López. ¡Pan! Abajo, no sé, Tatiana Pacheco. Abajo, Hernán Centeno. Pon tus nombres de tus primeras líneas que van a estar ahí. Si es segunda línea, pero trabaja como primera, no importa. Si es tercera línea, pero crees que esta persona puede hacerlo, no importa. Y si no sabes qué son líneas, solamente anota a la gente que se te viene a la cabeza. Porque hay muchos aquí que están empezando su primera vez universidad del éxito. No me están entendiendo tal vez primera línea, segunda línea. Anótate. Si soy, digamos, tengo un hijo de 18 años, anótale a él. Abel Mendoza vendrá con su hijo Jacinto. Ya. Jacinto Mamani. De 18 años, así. Anótale. Ajá. Es tu prospecto que le estás edificando, así. Y al hijo, entonces, aunque yo no le diga nada, si yo soy una madre que realmente sé poner, organizar mi tiempo y cumplo con todo, va a ver. Hay una mamá, ¿no? En, en aquí, en, no, ese cochabamba, sí. Esa mamá se despertaba a tres de la mañana, cuatro de la mañana para hacer hervir su caldera. Cinco de la mañana cocinaba para dejar cocinadito para sus hijos, sus hijitos, que tenían 18, 20, 26, para ellos. Después, eh, ¿qué más? En la noche lavaba la ropa porque se lava, no había lavadora, no había lavadora, lava la señora y está en el sistema cada día. Cumple con su responsabilidad como madre y cumple con su responsabilidad como socia de XN. Multifacética. Varones. Hay un varón, a ver, ¿de quiénes puedo contar? Tantos varones que conozco. A ver, ¿qué hacen el negocio como padre de familia? Mmm, ¿señor Ciprián? Él, por ejemplo, despertaba temprano, lo primero que es en una casa. ¿Quién es el padre, la cabeza de hogar? Papá. Papá, ¿cómo tiene que comenzar el día en la casa? Orando. Si el papá no comienza así, ¿quién va a comenzar? La mamá, pues va a dar el ejemplo. Oración. Siempre. Si eres padre o madre de familia, tienes que empezar tu día en oración, porque tú no sabes tus hijos con quienes se van a rodear. Tú no sabes con quién tú te vas a juntar. Tal vez le estás prospectando a un criminal de alto nivel. Y tú no te estás dando cuenta y tú inocente total, pero tal vez he salido de la cárcel, y ahí vos le estás. En serio, tú no sabes. Pero si estás bendecida, no pasa nada. Aquí están los tres más capos, pero tú eres más capo. Y vos estás, dándole oportunidad. ¿Me estás entendiendo? Sí. Estamos expuestos a todo. Entonces, sales de la mañana en oración y haciendo tus ruedas como buen padre y buena madre. Si eres madre, dándote tu lugar. Respeto siempre. porque allá afuera hay muchos prospectos que solamente vienen para después decirte, ¿te acompaño a tu casa? ¿Cómo? ¿A mi casa? ¿Hay o no hay? Los que han trabajado me van a decir que sí. Los que no han trabajado nunca, ¿acaso me va a acompañar? ¿Ya? ¿Que me acompañe? Hay personas que te van a decir eso. ¿Te acompañó? Como buenos, ¿no? Como acompañantes. No, no te preocupes. Esta es mi zona. Ya. Más bien, tú cuídate. Sería interesante, ¿no? O sea, tienes que ser, pues, cuidarte, o sea, saberte las jugadas. A mí me hacían asustar los caballos. Yo era bien sedadita, o sea, hablaba con puras mujeres. Por eso, madres, no les cuiden como un huevo a sus hijos. Porque el día en que se tienen que enfrentar a la sociedad, sufre. Yo he sufrido. Porque a nosotros nos cuidamos como el huevo. Que nadie me lo diga, que nadie me lo mire, que nadie me lo toque, que nadie, nada. Le tienen que tocar, le tienen que mirar, le tienen que hacer todo. En serio, es que así es la vida, ¿o no es así? Y los hijos sufrimos. Entonces, ¿a dónde iba? Ah, sí, la mamá que cuida, sobreprotege mucho a los hijos. Esas más, esas más, tal vez con el amor. Porque uno no le cuida porque le odia. Uno cuida, ¿por qué? Porque le quiere. Pero también el hijo, ¿qué copia de la mamá? Todo. Si la mamá es chismosa, ¿cómo va a ser el hijo? Si la mamá es echarla a todo lado, con la carnicera una hora, y su hijito, negreándose en eso. Con la panadera va a hablar otra media hora. ¿Conocen así, mujeres o no? Ay, a ver, a ver, tal vez alguien que tú conoces es así. Por eso tú tienes que decir, ay no, todo está copiando. ¿Quién? Mi hijito. Así que tú no te comadres, haz tu negocio. Que por lo menos si vas a hablar cinco minutos con una persona, habla, pero de tu negocio. Y el niño va a copiar como los niños grandes que hemos copiado. Mi mamá hablaba en cada lugar, pero no de nada más, ni de política, ni de religión, ni de nada, solamente de su negocio. ¿Y quién crees que ha copiado? Por obligación, tanto, ¿qué cosa? Escuchar. ¿Qué está haciendo esta mente? Grabando, 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 grabando. Ahora, ¿qué tal si la mamá hablara malas palabras? Que también ha habido, ¿no? En mi entorno. Yo vendía en la cancha y en la cancha pues no se hablaba. Flores. ¿Se habla? ¡Ti! ¿Y quiénes son los mejores copiadores? ¿Hay niños que hablan así? Ahora, poniéndolo en DXN. En DXN tú le inscribes a una persona. Le llevamos a hacer hoy día prácticas. Como somos tan buenos padres, le llevamos a hacer prácticas. Pero, ¿qué tal si nos estamos pasando hasta las 5, 5, bueno, veinte estamos haciendo. Y el socio muchas veces se da cuenta, es consciente y dice, ha dicho, no ve que tenemos que ir al sistema, ha dicho, no ve la mabel que tienes que ir. Ha dicho, no ve don Jorge. Y vos, dice mamás, nosotros seguiremos vendiendo. Es por tus 100 puntos. El patrocinador más enfocado en qué. Pero él más enfocado en qué. En su preparación. y a veces nosotros somos los que impartimos malos ejemplos a los socios. Por eso, tú seas el primero en coser. Desesperate. Ya estás viendo el teléfono, ya estás haciendo tu hora, corre. Y sabes qué, los socios copian. Anótate ahí. El patrocinador es el que inculca principios y valores a los distribuidores. El patrocinador es el que inculca principios y valores. A mí me ve eslobando un punto, a mí me ve tratando mal a la gente, lo va a hacer igual. A mí me ve faltando el sistema, va a hacer lo mismo. A mí me ve, digamos, qué más puedo hacer vendiendo más barato de lo que es el precio, lo va a hacer igual. Porque los niños ¿de quiénes copian? Y los niños ¿de quién copian? De los padres. Pero hay niños también que no tienen padres. Bien, pues. O no hay también en la vida niños que no tienen padres. Ay, pues, no te creas. Yo nomás no tengo apoyo. Solamente quisiera tener un patrocinador como tal que ayuda tanto. Ay, ¿qué te importa? No hay el patrocinador perfecto. No existe. Tú eres el patrocinador perfecto. ¿Están entendiendo? Ahora, esto es los mensuales. Ahora, vamos a ir a los de eventos de formación. ¿Qué son los eventos de formación? Son todos aquellos eventos que se dedican anotencia. Los eventos de formación son todos aquellos eventos que se dedican a la formación y preparación de los distribuidores de DXM. Son todos aquellos eventos que se dedican a la formación y preparación de los distribuidores. Independientes, anótate ahí en grande, independientes. Desde hoy día creo que voy a decir eso. Distribuidor independiente, porque hasta eso dice en tu kit, distribuidor independiente. No dice distribuidor dependiente. Independiente. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los eventos de formación? Díctenme. Fuerte, fuerte. Universidad. Muy bien. No duden, aunque equivocaten. Universidad. Del éxito. ¿Qué más? Campamentos. ¿Forman o no forman? ¿O se da la oportunidad? No, pues, ¿cómo vamos a dar la oportunidad? En un campamento, nadie. Ya van los que ya han recibido la oportunidad. Aquí está campamentos. Campamentos y aniversarios. Ellos son los eventos de formación. Ellos están formando tu equipo. Pero yo no sé patrocinar. ¿Alguien ha entrado en esa crisis existencial? No sé cómo voy a patrocinar. O más, otra crisis grave es esta crisis. A ver, les voy a contar, para que no les pase. Y si les pasa, tranquilo, se puede salir adelante. Es esa crisis de decir, has hecho el trabajo, estás haciendo bien, has hecho súper, has llegado hasta tu diamante o has llegado hasta tu rubí, no sé cuál era tu nivel, pero después te has puesto en un relax. O has llegado hasta peor, hasta tu agente estrella. Y te has puesto relax. Y después te has dado cuenta, creo que hay que avanzar más. ¿Y ahora? ¿Cómo era? ¿Y dónde comienzo? Y volver a tomar el hilo es más difícil. ¿Se han dado cuenta? ¿Alguien le ha pasado eso? No levanten la mano. Se va. Si alguien le ha pasado eso, volvete a inscribir. O sea, volví a comenzar, volví a las bases. La Mabel andaba con mascarilla por la plaza principal, no sé por qué, ahora no sé si andaría, pero sabes que yo andaba con mascarilla, así les he hecho desaparecer a mis primeros socios. Vamos a andar contigo más. No, Mabel, no. Sí. Les pintaba, hasta el aroma, hasta la heroína llegaban, desaparecía uno, desaparecía otro. Yo salía con unos 10 de mi oficina y llegábamos como 5, digamos, a la plaza. En el camino les íbamos desapareciendo a los júdicos. Es que la cara era verde y la gente, ¡guau! ¿Y cómo hemos caminado por este? Hemos caminado por las fechas de noviembre y octubre, más o menos, y nos han dicho, Halloween. Y nosotros, ¿qué? Y nosotros, yo le he hecho dar tanto miedo a mis socios que se han desaparecido. Ayer me estaba acordando de un socio que le he abandonado en la cancha. ¿Por qué? Porque me dice, ah, era chef, ha estudiado la carrera de gastronomía. Y yo he dicho, no sé cómo le simplificaba antes. De verdad, chicos, no hagan lo que yo he hecho. ¿Por qué? Yo he dicho, es chef, sabe hacer postres, vamos a ir a vender. Así, como si yo hubiera vendido. O sea, yo nunca vendía. Pero no sé por qué le he mirado a él con cara de ventas. No sé qué me pasa en la cabeza. Le llevé, le he hecho preparar esas gelatinitas, mucho. Bien, pues dándole las recetas. Y yo, bien, pues patrocinadora. Y cuando le hago hacer el chef, ¿qué pues acaso quiere vender? No, pues el chef quiere estar en un restaurante, en un lugar bien. Y cuando en la calle, ya vos cargás, así, era hombre, altote, más o menos de su vuelo de Yasmán y un poquito más, así, altote, y con sus mush. En la calle, y yo todavía, así, señora, ¿qué era? Así, y ofreciendo, no a cada uno. Él ha visto los rechazos, ha visto de eso, hasta el día de hoy. No hay. Ni siquiera hemos arreglado bien esa venta de muchas, y no sé quién. No sé si él se lo llevó más plata, yo me lo llevo más plata. No sé. ¿De qué hemos vendido? Hemos vendido. Porque está yendo. ¿Quién tiene que ser capo en ventas? Tú. Práctica. No te digo que vayas cada día a vender, sino te digo, aprende para que nunca quedes en el que no sé, o en ignorancia. Entonces, mi socio, ya no, pues, hoy en día, si algún día, y le doy código 82, o sea, ay, no, todavía yo le decía, ya, por lo menos, legístrate con esto. Y dar ese código es como no dar mucha importancia, porque es un código en línea, es gratuito. Y era mi conocido. Así que yo, hoy día, me quiero jalar los cabellos, le quiero volver a dar la oportunidad, pero de otra manera. Pero estoy, ahorita, creando más confianza. Pero miren, esas maneras. Si lo hubiera llevado tan solamente, ¿dónde? ¿Y después dónde? Hubiera aprendido. Hoy día, tal vez, hubiera sido mi diamante. Pero si ha quedado en 4.6, nunca más. Un fuerte aplauso para ustedes. Así que, cuiden a sus distribuidores. Está bien, entonces, ¿cómo se edifica universidad? Fácil. ¿Están entendiendo? ¿Cómo? Fácil. Dile, ¿cómo te han edificado a ti la universidad? Y a eso quiero escuchar. ¿Cómo te han edificado la universidad? ¿Por qué has entrado a la universidad? ¿Quiénes están por primera vez? A usted, señora, ¿qué le dijeron para que entre a la universidad? ¿Aprender del negocio? Anótense, anótense. Aprender del negocio. ¿Qué más? A ver, a usted. A ti, ¿qué te dijeron para la universidad? ¿O qué es lo que te ha gustado la universidad? Ok, aprender a hacer sus 100 puntos y avanzar a la fuerza. Así que has dicho, ya, a la fuerza te vamos a hacer avanzar. A usted, ¿qué le han dicho para que ingrese a la universidad? Muy bien. Mejorar como persona. ¿Y están mejorando? Sí. El que quiere mejorar está mejorando. El que no quiere, no, nada aprendizó. Nada, nada, así está. Pero el que quiere aprender, harto está aprendiendo. Uh, está sacando lo mejor de los docentes. Ya está viviendo un docente también, me voy a apurar. Así que, esa es tu universidad. Solito se promociona. Yo lo diría, la universidad no necesita mucha promoción, pero por tu parte, para tus socios que no vienen cada noche, ¿tienen socios que no vienen aquí? ¿Que no vienen aquí? ¿Y que no vienen aquí? Esto es increíble. Es un anzuelo. La universidad del éxito. Tienes que decirle, si un día has querido sacar tu título profesional, aquí vas a poder sacar tu primer título, que es de la universidad del éxito. Ajá, hay muchas personas que han quedado bien frustradas por no poder tener esa oportunidad de entrar a un instituto, a una universidad, a una preparatoria. ¿Sí o no? Sí. Entonces tú dile, sacaremos nuestro título, nos gradaremos. Es más bonito cuando le dices, que le dices, hazlo, y es bien diferente, lo haremos. Cuando alguien te dice, lo haremos, ay, no estoy sola, estoy con ella, las dos lo vamos a hacer. Ajá. Y si tú me dices, lo haremos, lo haremos. ¿Hay personas de azanque? Hay, hay muchas personas de azanque. Campamento. Campamento es tu, es tu evaluador para un próximo nivel, para los que ya estamos en DXN. Pero para el que no viene a DXN, no sabe, ¿no? Yo ahorita estoy con dos entradas para, con dos personas que no han venido nunca a la universidad, ni a ningún lugar, pero les estoy vendiendo la entrada para el campamento. ¿Sí? ¿Quieren saber cómo? Sí. Fácil, pues. Le tienes que, solamente ve cuál es su necesidad. Al que necesita salud, ¿qué le voy a decir? En el campamento hay historias de salud. Y si necesita el dinero, ¿qué le voy a decir? En el campamento vas a encontrar personas que han pagado sus deudas. ¿Tú tienes deuda? Y así. ¿Y a la gente le gusta decir que tiene deuda? Ay, no, no, ¿qué te pasa? Imposible. Entonces le dices, hay personas que han pagado su deuda. ¿Y es verdad o no es verdad? Harta deuda. Uh. ¿Quieres saber quién es? Sí. A mí me puedes decir que te estoy mintiendo, que te dicen por convencerte, yo no te quiero convencer. Anda, ve mejor con tus propios ojos. Sí. Entonces, ¿y qué días van a ser? Y eso está fácil. Porque sábado y domingo, domingo es día libre. Y sábado en la mañana se puede sacar tiempo. Hasta he visto personas, ¿no? Que han dejado los emplazos. Hay una enfermera, ¿no? Que dejas emplazos. Hay un profesor también que busca la manera de faltarse. ¿El que quiere? ¿Y aniversarios? Este año el aniversario, ¿qué mes es? Noviembre. ¿Quiénes vamos a ir a Santa Cruz? Uh. ¿Quiénes quieren ir a conocer a un embajador corona de otro país? Muy bien. Porque tú puedes decir de Bolivia, ay, ya conozco, algo más quiero, más dosis, ya, más, más información, ajá, más energía, ¿cómo no? Como si te transmitiéramos con cargador, ya. En el aniversario va a venir el primer embajador corona del mundo. Y ese es realmente un señor increíble. Su esposa le dejó por hacer de quicina. Él se quedó llorando. Y él dice, yo habré llorado por mi esposa un día. Pero esa señora va a llorar toda su vida. ¿Por qué? Porque se la ha perdido a un embajador corona. Y yo creo que sí, debe llorar la señora cada día. ¿Por qué? Porque Budiman ganó un buen bono. Ha adoptado a sus sobrinos para hacerles estudiar en el colegio y universidad. A muchos. Y tiene niños en adopción también que él se los paga. Lo que es su educación, todo eso. ¿Quién quisiera hacer esa buena obra? En tu pueblo, que tú llegues ya, niños, no se preocupen. Ustedes van a tener universidad sí o sí. ¿Sería bueno? Un peso menos para la mamá, para el papá. ¿Y qué tal sería hacer esa buena obra? Bien. Por eso tú tienes que ser rápido de Xena. ¿Cómo? Rápido. Para rápido también ayudar a la gente. No es nomás hablar, no es nomás darle 100 pesos, te ayudé. No. Enséñale a cómo esta persona puede ganar. Así que aniversarios, solamente yo diría aniversario es ver a lo grande de Xena. Van a estar más de 5 mil personas. En el campamento van a estar más de 2 mil personas. Y en el aniversario van a estar más de 5 mil personas. Uy. Incluso me atrevo a decir tal vez 7 mil personas. Porque todo Bolivia somos pocos. En DX en ella somos altos. Así que hasta esta parte está bien. ¿Sí? ¿Han entendido esa parte? ¿Qué dice? La persona que asiste a más eventos ¿qué va a hacer? Gana. Esos eventos donde tienes que viajar son los eventos más poderosos. Anótate. Esos eventos donde hay que viajar. Son los eventos más poderosos a los que asistirás. Y es muy importante que lo hagas. Gracias a Dios mi primer evento ha sido Santa Cruz. Yo no conocía. Yo pensé que Santa Cruz había que viajar con frazada. Pensé que había que ¿qué se llama? Había no sé no sé no sé qué me imaginaba pero realmente ha tapado todas mis expectativas el ir a ese evento. Así que si es para aprender gasta tu plata pero si es para irte a una fiesta irte al carnaval a ver ¿para qué más viajan? Irte a un matrimonio de tu madrina que ni se va a acordar de que ya has llegado porque estaba vos hacha. ¿Hay o no hay? Eso ¡ay! Y vos bien viajando llevando regalitos tus vasitos de 25 bolivianos ¿Pasa o no pasa? ¡Pasa! ¿Por qué regalas miserias? ¿Por qué no te haces diamante y llegas con tu lavadora? Tan, tan, tan y vos con tu lavadora Toma madrina mira cinco años nunca he estado con tus hijos ni contigo así te debes acordar o tal vez ya no te acuerdas de mí pero yo te aprecio mucho y porque te he apreciado te quiero regalar este lavador ¿Y a vos no te falta? No ¡Uy! Me sobra ya ¿O ustedes qué quieren regalar? Pan de arán y este nomás he traído mira este nomás tengo No tienes que llevar cosas significativas en un futuro ahora yo me doy el lujo de llevar microondas a un matrimonio si me quieren invitar no me inviten porque estoy haciendo mi negocio pero para los que siempre les he dicho no puedo no puedo no puedo un día les dije sí puedo y me aparezco y dicen la Mabel había seguido viva había seguido en Cochabamba y yo sí pues sigo vivita y corriendo sigo y llevamos regalos que se asustan porque dicen wow estos están regalando ¿son padrinos o algo? no no necesitamos ese título solamente necesitamos tenemos amor a esta persona y le queremos regalar cuidadito ahorita en este nivel quieras regalar grandes cosas en este nivel ahorita tú necesitas que te regalen ya me tiran no necesitas que te regalen no 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 quiten eso ahorita tú necesitas ese dinero invertirlo ¿dónde? aquí y en tu producto en eso nomás nada más mira te estoy invitando con tres meses de anticipación a ti siempre vas a venir tú y además ellos son buenos vendedores los que invitan así les van a prospectar porque ellos son buenos vendedores porque mira vos te estoy invitando mi primera invitación eres tú qué compromiso te hacen tener ay mira pensó en mí nunca nadie había pensado en mí y él ha pensado en mí hasta te hace comprometer pero en ese momento tú le tienes que decir ser sincero pues desde el principio sabes que no me entregues no voy a ir ¿por qué? porque ¿qué significa ir a una fiesta? llevar pues no voy a ir sí y pero ¿por qué no me quieres? no es que realmente no voy a poder pero ¿sabes qué? cuando cumplas tus cinco años de matrimonio ahí voy a estar cuando cumplas tus diez años de matrimonio ahí voy a estar o en tu cumpleaños no en un futuro mejor no hagas promesas tal vez no vas a estar en un futuro nos vamos a ver pero realmente así y digan eso si te invitan ahora si ya no te invitan mejor mejor para ti si ya no te invitan porque quiere decir ¿de qué? de que saben que estás trabajando así que ya saben que tú no vas a poder que eres un hombre de negocios mujer de negocios y de que más le dedicas tiempo a tu negocio ¿y acaso está mal? el que trae mercadería desde la China se pierde tanto tiempo y nadie le dice nada ¿acaso le dicen sus familiares mira abandonas a tus hijos por trabajar? ¿le dicen? ¿acaso le dicen a la enfermera que hace turnos de noche le dicen mira qué mala madre cada noche le dejas a tus hijos y no sabes que necesita tu leche y necesita le dicen ¿y por qué cuando alguien le deja a sus hijos para hacer Dx no le dicen ay mira qué mala madre no es lo mismo que el trabajo que una enfermera que un abogado que un doctor que un comerciante ¿sí o no? sí por eso tú tienes que decir un momentito antes de decirme esas cosas yo te diría algo no es por mala porque yo te digo con honestidad antes de recomendarle eso a tu familia o recomendarle eso a tus hijos o mejor tú hazlo también de mí mi familia es independiente un día vas a entender por qué lo estoy haciendo así que y porque la gente es buena para comentar criticar o hablar bien sería que hablen por detrás está bien porque no te llega nada no te preocupas pero si alguien tiene la sabía de decirte de frente tú también le tienes que decir un momento yo nunca voy a venir a recriminar tu negocio nunca te voy a venir a cuestionar cómo tú ganas dinero pero también tienes que respetar tu negocio yo estoy haciendo algo para el bienestar ¿de quién? ¿quiénes van a ser los primeros beneficiados? ahorita me dirás que no les voy a recoger nada porque en las escuelas se ha vuelto fregado ¿no? en mis tiempos solitos nos íbamos solitos nos volvíamos hoy en día se ha vuelto diferente pero siempre hay una vecina siempre hay una tía siempre hay alguien que lo puede hacer y si no hay decirle a la profesora mira profesora realmente tú sabes mis citaciones déjales ahorita salir y están así y móvete hay maneras ¿qué hay? maneras de salir adelante para promover el sistema es eso también ¿alguna pregunta del sistema? preguntas preguntas nada ¿qué más? importancia de los eventos dentro de mi negocio la importancia de los eventos dentro de mi negocio ¿por qué le tenemos? ¿por qué nosotros tenemos que estar? vuelves a conectar con tus sueños o sea el campamento no sé si es para mí nomás o ustedes también han sentido yo lo veo bien cerquita este campamento pienso que ha pasado parece un mes nomás y ya estamos cerca del otro campamento entonces ¿qué más? encuentras lo necesario para avanzar ¿te sientes parte de la comunidad del mercadeo? en Z ¿te sientes parte o no te sientes parte cuando vas al campamento? te tienes que sentir parte es allá lo bueno de los eventos grandes que tú llevas a llevar a tu equipo mira ya le estás haciendo entrar a estas ligas mayores ¿qué va a pasar? presión social positiva por parte de los compañeros ¡guau! va a haber una presión social ¿qué más? el secreto de los eventos vas a conocer cuál es el secreto de los eventos a ver vamos a ir viendo ¿ya están? ¿sí? ¿falta? ¿falta copiar? copíenlo en su cuaderno les va a servir el celular tal vez hoy día en la tarde pasa se cae el agua a una taza a tu taza de café ¿sí? pero tu cuaderno no se va a perder muy bien entonces esa presión social del equipo es bien bonito en un evento grande porque la presión que causa una persona que yo conozco por ejemplo yo voy a conocer a un joven a una señorita de Santa Cruz que tiene misma edad y yo también tengo digamos 25, 25 digamos y yo veo el siguiente campamento ella está como rubín y yo sigo como gente estrella y el siguiente campamento ella ha visto como diamante y yo digo algo ha pasado ¿por qué no estoy creciendo? y es eso que se llama presión social entre todos nadie te va a venir a ceñir mira mucho estás avanzando ya o mira muy llena estás no, nadie te va a decir nada pero necesitas estar en constante crecimiento que estés hoy día aquí ya estás en constante crecimiento ya estás aportando algo a tu mente y eso es espectacular ya estamos ¿verdad? o falta si falta van a copiar de su compañero ahora sí ahí están planificación de un evento ya hemos hablado de esto de esto de esto de esto ahora ¿cómo lo hago? ya vamos a terminar con eso ya les he enseñado a promover eventos para entrar a la dinámica ¿cómo lo hago? les puedo explicar al final ahorita sería muy bueno que ustedes aprendan a promover un evento también si quieren con micrófono si quieren sin micrófono cuido que se pongan un poquito nerviosos porque este micrófono tan pequeño hace llorar a personas bien grandes por si acaso había una señora ¿no? a ver está por aquí no está en la Universidad del Éxito se ha puesto a llorar porque agarra el micrófono y porque le han hecho pasar aquí adelante a contar su historia llorar y he dicho pero señora tú no llores esto solamente es una práctica no es que todo me pongo nerviosa no sé qué decir me olvidó todo y de verdad se había olvidado todo así que no te preocupes esas cosas son son cosas que pasan por ejemplo don Jaime Choque nunca nos imaginamos que iba a subir aquí arriba nosotros yo no crean que las primeras veces que le veía ahí atrás va a subir buen orador así va a ser no nadie ha pensado yo tampoco había pensado tanto así si bien hubiera pensado voy a salir algún día dar oportunidad pero no nunca me imagino quedarme digamos así a hablar pero de ti tal vez tu sueño es hacerlo tal vez tu sueño es no hacerlo pero te conviene saber hacerlo ¿qué tal si un día te dan la oportunidad y mira una madre de familia que da las palabras de cierre de año ustedes y te dan la palabra el micrófono tú ya vas a saber como una maestra vas a casar ¿cómo estás señor? buenos días buenas tardes y van a decir ella debe ser profesional ella debe ser experta en esta área y te van a ver como una persona prepa tienes que estar preparado para todo así que ya no han notado ¿verdad? si todo lo que se tenía que anotar así que es 하지만 no han notado sino que que se vaya que se va y y y ¡Gracias!